Saludos y bendiciones queridísimos amigos y amigas, queridísimos televidentes, bienvenido a este espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas, un programa que surge para estar cerca de los pastores del pueblo de Dios y la Grey también cerca de sus pastores y también para orientar nuestra comunidad cristiana y ver el sentir de nuestros pastores y la incidencia en todas nuestras comunidades, parroquias y diócesis. Hoy me siento muy contento y además muy bien acompañado como siempre de Monseñor Jorge Lozano que es arzobispo de San Juan en Argentina y además Secretario General de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Monseñor, bienvenido y un gusto tenerle aquí. Muchas gracias y bueno, una alegría también compartir contigo y con tantas personas que se están conectando. Claro que sí, tenemos una audiencia grande en este programa Pastores con Olor a Ovejas de nuestro arzobispo, el arzobispo auxiliar y también esa visita especial como la tenemos. Monseñor, lo primero es a qué se debe su presencia aquí en República Dominicana, Monseñor. En el camino del sínodo al cual el Papa nos ha convocado, está previsto en este tiempo tener una fase continental y para nosotros en América Latina y el Caribe, esta fase continental la desarrollamos en cuatro regiones. Aquí estamos teniendo el encuentro sinodal de la región Caribe y con el aporte de esta región y las otras tres, haremos luego nuestro aporte a la Secretaría del Sínodo a nivel universal. Ay, excelente, excelente. Entonces se está llevando este sínodo de la sinodalidad y por eso tenemos una gracia de recibir primeramente a los obispos de la conferencia, aquellos que van, que están al frente de la directiva y también delegaciones de diferentes países. ¿Cuáles países están aquí, Monseñor? Está de Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Antillas y me está faltando algún otro. No, creo que estos cinco países. Ok. Y otra preguntita, Monseñor. Cuando yo representé, dije que usted es el secretario general de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Con frecuencia se une gente nueva que no conoce juventud, que no conocen eso de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. ¿Qué es eso y qué defunción desempeña en la Iglesia? Este organismo fue creado en 1955 y tiene como finalidad servir a las conferencias episcopales. ¿Y servir qué significa? Bueno, ayudarles en formación de agentes pastorales, acompañar procesos como este, por ejemplo, del sínodo, las asambleas generales, reuniones con los presidentes de las conferencias episcopales. Son 22 países que lo conforman. Otras veces es encuentro con catequistas, por ejemplo, de los 22 países, o con animadores de la liturgia, o formadores de seminario. Son servicios que las conferencias episcopales nos solicitan o que la Santa Sede nos pide colaboración en el acompañamiento de algunos temas en particular. Oye, qué interesante. ¿Dónde está, Monseñor, la sede de la Conferencia Episcopal Latinoamericana? Eso son, sobre todo, para la gente nueva, los jóvenes que se unen a nuestro programa, que necesitan conocer a su iglesia y profundizar en su estructura. La sede de este organismo está en la ciudad de Bogotá y estuvo un tiempo breve en Río de Janeiro porque allí fue la primera reunión. Y después, enseguida, se trasladó a Medellín primero y a Bogotá ya hace unos cuantos años. Ok, qué interesante. Qué interesante esa conferencia, sobre todo de ayuda, de colaboración con todas las conferencias latinoamericanas de nuestra zona. Bueno, Monseñor, también con respecto al CELAN, al Sínodo, yo sé que usted es de una diosa, una arquidiócesis hermana, una arquidiócesis que se llama San Juan en Argentina, bastante lejos, Monseñor, pero qué bueno que está aquí. Esa arquidiócesis, cómo va la vocación, cómo va, qué porción tienen los sacerdotes. Queremos conocerlo un poquito, ya que usted está aquí. La arquidiócesis tiene 800.000 habitantes, una extensión de 700 kilómetros de norte a sur y 400 kilómetros de este a oeste. Y en su mayor superficie es desierto, desértica a modo de montañas peladas sin vegetación o formaciones rocosas, algo de arena también y unos pocos valles. Y en esos valles fértiles es donde se estableció la población. El 60% prácticamente de la población vive en la ciudad capital y los departamentos vecinos. Y el resto en distancias diversas, también por tener acceso al agua y a la tierra fértil, que es un bien muy escaso en mi provincia. Ok. Qué bueno que usted dice eso, que el agua es un bien escaso en la provincia, porque muchas veces malbaratamos el agua y aquí, como tenemos agua por diferentes lugares, a veces no la cuidamos y no apreciamos y no cuidamos la naturaleza, como siempre Giovanni nos dice de la pastoral ecológica. Monseñor, el tema precisamente que queremos hablar con usted es sobre este importante mensaje del Santo Padre con motivo a la cuaresma. Ya usted sabe cómo que todos los años el Santo Padre emite ese mensaje. ¿Y qué le pareció el mensaje y cómo usted los resume? El mensaje es muy bonito y el Papa nos propone que reflexionemos en torno a la imagen evangélica de la transfiguración. Pasaje evangélico que se lee siempre el segundo domingo de la cuaresma y que lo que él nos ayuda a reflexionar es que para subir a la montaña hace falta un esfuerzo. Por un lado alejarse de la mediocridad de la rutina y proponerse un ideal más alto. Y este esfuerzo hacerlo caminando junto con otros, porque Jesús se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan, tres de sus discípulos, y que en esa experiencia de luz, ellos pueden percibir la divinidad de Jesús, su gloria, y enseguida, después de esta experiencia, Jesús les pide que vuelvan a bajar. Y en esto el Papa ve también cómo nuestro camino en la fe tiene que ver con algunas experiencias fuertes de comunión, como pueden ser estos encuentros que estamos celebrando, pero que la vida cotidiana implica desde esta experiencia de luz, seguir después andando para poder ser testigos de la luz y testigos de esta comunión sinodal, de este encuentro de los discípulos con Jesús. Oye, qué interesante. Y sobre eso, esa transfiguración, sobre esa transfiguración que nos habla el maestro, sobre todo esos discípulos que están ahí, de ese caminar juntos. Monseñor, usted ve que la iglesia ya entra en este signo de caminar juntos, porque ver ahora en tiempos de cuaresma también que el Papa nos envía o nos pide también de aprovechar la cuaresma para caminar juntos. ¿La sociedad va caminando juntos o el Papa cree que todavía nos falta mucho? Nos falta mucho. Nos falta mucho. Como sociedad estamos siendo testigos con dolor de desencuentros. La guerra en Ucrania que cumple un año sin encontrar salidas de paz, situaciones de tensión en otros lugares del mundo, la violencia que crece en nuestras sociedades, y en la iglesia esta voz profética que estamos haciendo de caminar juntos, de buscar ser hermanos y hermanas en esta casa común que el Señor nos regala y que también tiene sus dificultades. Tenemos temores, a veces incertidumbres, inseguridades, pero caminamos sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Por eso en la montaña santa, en el momento de la transfiguración, aparece la voz de Dios Padre diciendo este es mi Hijo, escúchenlo. Este mandato de escuchar la voz de Jesús, la palabra del Señor. Excelente, consejero. Dos preguntitas ya para finalizar. La primera es, ¿cómo se ha sentido aquí en República Dominicana, precisamente en esta fase de la sinodalidad que ha convocado el Papa junto a otros delegados? ¿Cómo se ha sentido usted particularmente? Y después, un mensaje de cuaresma suyo a todo ese pueblo dominicano y más allá también que ve en nuestro programa y ve en nuestro contenido. Yo me he sentido muy bien recibido y la verdad que me ha colmado el corazón, la cordialidad de los hermanos, hermanas, de aquí de la casa, de la iglesia local, el ánimo de quienes han venido en representación de las diversas conferencias episcopales, la belleza del paisaje, del mar, de la vegetación, realmente me ha colmado el corazón y me siento muy de acá, como en casa, pero a la diferencia de mi casa, que es en un lugar desértico, acá, como en casa y con una vegetación maravillosa. Así que yo estoy muy agradecido por tantos gestos de cordialidad, de cariño. Y el mensaje que les puedo dar es, en la Pascua experimentamos muy, muy de cerca el amor que Dios nos tiene. Tanto nos ama Dios que nos entrega a su propio Hijo por amor. Y eso es lo que nos tiene que llenar el corazón y lo que nos tiene que colmar de esperanza. Y la cuaresma es disponer nuestro corazón para gozar de esta alegría de la fe, la alegría de la resurrección del Señor. ¿Y por qué tenemos que convertirnos? Bueno, porque con el correr del tiempo se nos van pegando actitudes de pereza, de no atención a los pobres, de no escuchar la palabra de Dios. Bueno, todas cosas que sabemos, necesitamos, para poder vivir más plenamente la fe. Así que les deseo de corazón que se dejen iluminar por la fuerza del Espíritu Santo y que con la gracia del Señor podamos caminar juntos este tiempo hacia la luz pascual. Muchísimas gracias, Monseñor Lozano, Jorge Lozano, secretario general de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y también arzobispo en San Juan, pero en Argentina, en el país de Argentina. Qué placer, de verdad, un gusto para nosotros, dominicanos, tenerle a ustedes aquí en este momento de esta fase sinodal y qué bien que vienen a trabajar y también se ve la universalidad de nuestra Iglesia Católica. Muchísimas gracias por su presencia, por su trabajo y disfrute este país, República Dominicana. Manténgase en sintonía que tenemos mucho más en Pastores con Olor a Ovejo. De nuevo con ustedes en este espacio, en su programa, Pastores con Olor a Ovejas, desde aquí, desde esta Casa María de la Altagracia, en el contexto de esta fase sinodal que se está llevando, que se está llevando adelante la Conferencia Episcopal del CELAM. Y precisamente del CELAM, aquí tenemos un invitado muy especial. Estoy hablando del Padre Pedro Brasesco. Y él es el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Padre, bienvenido, un gusto tenerle aquí. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en estos días en Santo Domingo. Gracias por acceder a participar de esta entrevista. Y es precisamente, estamos conociendo más del CELAM, estamos conociendo más también de la, de este sinodalidad, de esas fases que están llevando a cabo en cada país. Usted como secretario en el CELAM, ¿cuál es la función que se viene haciendo como parte de este importante organismo de la iglesia? Bueno, yo estoy acompañando todos los procesos que se llevan adelante desde la Secretaría General, que son numerosos porque es un poco animar la coordinación de los centros pastorales, todas las cuestiones internas también de funcionamiento del CELAM. El secretario general adjunto lo que hace es acompañar al secretario general que tiene, por lo general, esta misión, esta tarea de dar al organismo el impulso necesario para que pueda llevar adelante sus actividades. Y en el caso concreto del sínodo, de la sinodalidad, nosotros hemos conformado ya desde el año pasado un grupo de trabajo conformado por distintas personas de distintos ámbitos y referencias, como por ejemplo de la CLAR y de Cáritas, y a mí me ha tocado la responsabilidad de coordinar este grupo. Por lo tanto, he estado en la coordinación previa durante este tiempo, en lo que ha sido el discernimiento sobre cómo llevar adelante esta fase continental, y también ahora en la organización de los distintos encuentros que se están desarrollando en cuatro sedes, en las cuatro regiones en las que está dividida para una cuestión operativa y de trabajo el Consejo Episcopal Latinoamericano. Así que bueno, estamos... ¿Cuáles son esas cuatro regiones para uno conocer más del Senam? Bueno, las cuatro regiones son, por un lado, que conocemos como la región Cámex, en sus siglas, Centroamérica y México. Por otro lado, la región Caribe, la región de los países bolivarianos, que sería toda la parte norte de Sudamérica, y la región del cono sur, que sería precisamente la parte sur de Sudamérica. Allí en la parte de los países bolivarianos comprendemos a Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Mientras que en el cono sur es Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. Estas cuatro regiones, ya desde hace mucho tiempo, el CELAM viene funcionando así, y nosotros en América Latina y el Caribe decidimos, de una manera casi inédita podríamos decir, que el sínodo se realice a través de estos encuentros regionales. En la mayoría de los continentes han tenido una asamblea, una asamblea única donde han participado 100, 200 personas. Nosotros creíamos que por una cuestión de poder ampliar la participación, de que se sientan integrados todos los países, y a su vez de poder rescatar las particularidades de cada una de las regiones, de la iglesia que peregrina en cada una de las regiones, era mejor hacerlo de esta manera, de forma regional. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy rica en ese sentido, porque, como decía, se pone de manifiesto la riqueza de cada una de las regiones. Oye, qué interesante, padre. Me imagino que ya la región donde está Brasil es la más grande. Sí, efectivamente. Porque, imagínese usted con ese país, Brasil, que es inmenso ya. Padre, recientemente vimos que la conferencia, la sede de la conferencia latinoamericana, el CELAM, no sé, fue inaugurada una nueva, es mucho más grande. Háblame un poco de esa nueva sede que tiene la conferencia. Sí, este es un proyecto... ¿Y dónde está? Sí, sigue estando en la ciudad de Bogotá. El CELAM tiene sede allí en Bogotá, ya desde hace muchos años. Uno de los proyectos que se realizaron ya dos gestiones anteriores, estamos hablando del 2011, era poder unificar las sedes que tenía el CELAM. El CELAM tenía una sede, podríamos decir, administrativa de funcionamiento en un lugar de la ciudad de Bogotá, y otra dependencia donde se realizaba la formación, a través del CEBITEPAL, donde estaban las aulas, que estaba la biblioteca, el centro de impresión. Esto generaba, por supuesto, dificultades para el funcionamiento, pero también muchos costos. Entonces, en su momento se decidió unificar todo el funcionamiento en un solo lugar, precisamente en el lugar donde estaba el centro de formación. originalmente la idea era poder ampliar esa sede, después se vio, como está ubicado en la montaña, que estructuralmente estaba debilitado, por lo tanto se decidió hacer un nuevo edificio, teniendo en cuenta todas las necesidades y requerimientos de un lugar que no solamente es administrativo, sino que además alberga muchas actividades, encuentros, por parte de la Iglesia de América Latina y el Caribe. Entonces, por eso se hizo un lugar amplio. El corazón de la nueva sede es la biblioteca, con dos pisos, donde pudieran albergarse allí los más de 50.000 volúmenes que existen sobre temas teológicos, pastorales. Es considerada por algunos la biblioteca más completa en ese sentido, en temas teológicos, pastorales, y a su vez que pudiera también dar alojamiento a la posibilidad de realizar los encuentros, inclusive quienes realicen los diplomados o los cursos que se hacen en el CELAM. Por supuesto que de ese proyecto, en el medio estuvo la pandemia, que un poco modificó el funcionamiento de la institución, el proceso de renovación y reestructuración del CELAM, que también ha cambiado la configuración del mismo. Pero bueno, el 12 de julio pudimos inaugurar la sede, ya estamos allí funcionando, y bueno, también se ha convertido en un punto de referencia en la misma ciudad de Bogotá, en cuanto a posibilidades de hacer encuentros y bueno, de tener un espacio también eclesial para poder desarrollar las actividades. Qué bueno, padre, que la sede de la conferencia está remodelada, qué bueno que tienen un espacio más grande, de manera que le auguro mucho éxito en esa misión que tiene el CELAM, de animar todas estas conferencias del Episcopado Latinoamericano. Y qué bien que ese trabajo que ustedes hacen va llegando cada vez más. Con respecto a usted de Argentina. Yo soy de Argentina, sí. ¿Qué diócesis de Argentina? La diócesis de Gualeguaychú, que es una diócesis que está a tres horas de Buenos Aires, al norte de Buenos Aires, limítrofe con la República Oriental de Uruguay. Somos el primer territorio ya limítrofe con Uruguay. ¿Cómo va la iglesia en Argentina a nivel nacional? ¿Algunos desafíos, algunas situaciones? Sí, la iglesia creo que tiene los desafíos de todo el continente latinoamericano y también el desafío de la iglesia mundial, que en este tiempo particularmente está marcado por el hecho de tratar de crecer en la evangelización y la misión. Por supuesto que vemos también como sucede en muchos lugares un aumento de la secularización, muchos fieles que dejan la iglesia católica, seducidos también por otras iglesias cristianas. Pero es una iglesia comprometida sobre todo con la realidad social, ya desde hace muchos años, una iglesia con un estilo sinodal, esto de los pastores con olor a oveja que dice el Papa Francisco. Bueno, en realidad la iglesia argentina es un proceso que ha venido tratando de hacer desde hace mucho tiempo, por eso cuando el Papa Francisco habla de todas estas cosas, a nosotros no nos resuena muy extraño, porque el Papa lo ha venido impulsando allí como arzobispo de Buenos Aires, en su momento también como presidente de la conferencia episcopal, pero un poco el episcopado ha ido teniendo esta transformación. Pero bueno, como decía, también con realidades y desafíos bien concretos, especialmente en este tiempo donde se requiere un renovar el ardor, el espíritu misionero, especialmente para anunciar el Evangelio a aquellos que están alejados y a aquellos que no conocen a Cristo. Bueno, excelente, Padre. Con respecto al mensaje, usted sabe que el mensaje del Santo Padre como motivo a la jornada, a la jornada, no, a tiempo de cuaresma, viene muy relacionado a la transfiguración, como usted sabe. ¿Qué le ha parecido este mensaje? ¿A qué nos invita? Bueno, evidentemente que siempre el mensaje del Papa es un mensaje que uno lo tiene como guía línea para poder reflexionar durante la cuaresma, ¿no? Uno podría quedarse mucho tiempo allí haciendo un ejercicio de interiorización de las palabras del Papa, pero una interiorización en el ámbito espiritual que nos ayude a acercarnos a Dios en el tiempo de la cuaresma. A mí me parece que esta imagen, ¿no es cierto?, del subir con Jesús a la transfiguración, al monte Tabor, es muy significativa por lo que significa la cuaresma, que a veces se hace como un ascenso pesado, ¿no? Porque uno empieza con mucho entusiasmo en el miércoles de ceniza, pero después se va dando cuenta que las realidades del mundo hace que, bueno, uno pierda el dinamismo, el entusiasmo, y uno tiene que cuidar el corazón precisamente para poder mantener ese espíritu de preparación y de conversión, que no sea solamente una semana, sino que verdaderamente sean los 40 días para poder llegar con Cristo a la cruz, ¿no? Y allí lo que destaca el Papa, me parece también que es muy importante en las palabras del Evangelio, esto de escuchar a Jesús, de escuchar a Jesús, ¿no? La voz del Padre que dice, escúchenlo, ¿no? Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Entonces, creo que allí me parece que aparece una clave fundamental en el tiempo de la cuaresma, ¿no? El poder acercarnos a Jesús a través de su palabra, de escucharlo sinceramente, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir? No solamente para nosotros personalmente, individualmente, sino también comunitariamente, ¿no? ¿Qué tenemos que llevar a Jesús también en esta próxima Semana Santa, no? ¿Cuáles son las cruces que nos tocan cargar? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que cambiar? ¿En qué nos tenemos que dejar reconciliar por Dios? ¿Y en qué cosas tenemos que tratar de morir para resucitar con Él? Creo que esta invitación a escuchar la palabra de Dios, que habitualmente lo hacemos seguramente en la misa o cuando leemos la Biblia, pero de una manera más intensa, creo que es muy importante para nosotros. Es algo mucho más profundo, sobre todo en este tiempo de cuaresma, que nos llama una conversión real, una real conversión. Padre, con respeto a usted que está participando de esta fase y de toda esta sinodalidad, para esas personas que están sintonizando recientemente y que no conocen mucho de la Iglesia, ¿cuál es el proceso que está llevando el sínodo y precisamente dónde estamos y hacia dónde vamos? Bueno, es un proceso que convocó el Papa Francisco en el 2021, que comenzó con una etapa de consulta diocesana, allá por octubre del 2021, y que se extendió hasta agosto del año pasado, el 2022, y allí también lo que había previsto este proceso era comenzar una etapa continental. Esto no significa volver a hacer la consulta que se hizo diocesanamente, sino que lo que se recogió en la mayoría de las diócesis del mundo, porque la verdad que fue inédito, participaron el 98% de las diócesis de todo el mundo, eso que se recogió fue sintetizado en un documento, que se llama Documento para la Etapa Continental, y ahora esta etapa implica tratar de profundizar en el mismo, aquello que dijo la Iglesia que peregrina por todo el mundo, bueno, tratar de profundizarlo, de interiorizarlo, de escuchar al Espíritu Santo para ver cuáles son aquellos temas que el Señor nos está indicando que debemos trabajar, ¿en orden a qué? En orden siempre a una Iglesia más sinodal. ¿Esto qué significa? Una Iglesia más participativa. Por eso el lema del sínodo es participación, comunión y misión. Una Iglesia más participativa, donde se viva más la comunión, pero siempre en orden a la misión. Ese tiene que ser siempre el objetivo, la misión. No es para que nos sintamos mejor en la Iglesia, o para que integremos más gente porque sí, sino en orden a eso, a ser fieles al mandato de Cristo de anunciar el Evangelio hasta los confines de la Tierra. Estamos entonces en esta etapa continental que busca profundizar eso con todo lo que se trabaje en cada uno de los continentes, en las asambleas que se están realizando. Se elaborará luego un documento que servirá de base para que quienes participen de la asamblea del sínodo, que será en octubre, puedan precisamente ir definiendo, ir viendo cuáles son las líneas, las acciones, los desafíos que tiene la Iglesia en función de esto, de hacer una Iglesia más participativa. Excelente, Padre. Padre, ¿cuál es su trabajo en las redes sociales? Desde la conferencia del CELAM, con frecuencia lo escuchamos siempre, algunas reflexiones, algún evangelio, y cómo le está yendo en ese desarrollo a nivel de las redes sociales. Porque qué bueno, a mí me ha dado mucha alegría cuando los sacerdotes, obispos, el pueblo de Dios, utilizan las redes sociales para la evangelización. Las redes siempre están ahí, no son malas ni buenas, sino que si las llenamos de buen contenido, oye, harán un bien inmenso. De lo contrario, si no las utilizamos, mundo católico, hay que aprovechar las poderosas herramientas de los medios de comunicación, de las redes sociales, como lo está haciendo el Padre Pedro. Bueno, sí, yo lo hago a título personal a esto desde hace muchos años. Digo, no lo hago como parte del CELAM, ¿no es cierto?, sino que es algo que comenzó, en realidad, hace más de 13 años, grabando una cápsula, un mensaje del Evangelio, que fue a pedido en ese momento de una radio, en una parroquia donde yo estaba allí en Argentina. Y entonces son cinco minutos donde leo el Evangelio, hago una pequeña meditación, pongo un tema musical acorde al tema del que trata el Evangelio, una oración y la bendición. Entonces, en cinco minutos, bueno, es un espacio que nos impulsa a orar. Todo resume todo, en cinco minutos. En cinco minutos todo. Un médico me dijo alguna vez, es como esas pastillas multivitamínicas que uno tiene de todo ahí en esa sola pastilla, ¿no? Y bueno, y al principio lo que empezó siendo para una radio, después se empezó a difundir también, lo empecé a difundir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y también a través de WhatsApp, que es lo que le da una dimensión incalculable para uno, porque la gente que lo recibe a veces lo comparte con sus familiares, con sus grupos, con sus amigos. Claro que sí son muchos. Entonces, bueno, yo digo, es la palabra de Dios, que la palabra de Dios se va abriendo sola camino donde ella quiere llegar. Uno es un instrumento, en definitiva, de esa palabra. Y bueno, esto que realmente lo he hecho, ahora lo estoy complementando también con un pequeño mensaje de un minuto que grabo para TikTok y que después también lo subo a las otras redes sociales, sobre todo a partir de alguna frase del oficio de lectura del día, ¿no? Y esto también, por ahí, despierta en mucha gente la curiosidad por el rezo, o por las lecturas del oficio de lectura, ¿no? Excelente, Padre. Padre, ¿cómo se ha sentido? Y el mensaje ya para todos los dominicanos que están viendo este programa de Pastores con Olor a Oveja. Usted está ahora en República Dominicana, viene de Argentina. ¿Y cómo se ha sentido en este país? ¿Qué le ha parecido? Y después démele un mensaje para que puedan vivir la cuaresma lo más profundo posible y lo más cerca del Señor. Bueno, sí, la verdad es que me he sentido muy bien, muy bien acogido estos días. Tengo muchos conocidos amigos a través de las redes sociales, en Facebook y en las otras redes, que bueno, que siempre me hablan de República Dominicana y siempre también me muestran el cariño por esta tierra. Y la verdad es que, bueno, he podido comprobar en estos días también esa acogida de corazón y el poder sentirme realmente muy bien recibido. Así que les agradezco mucho y de corazón, en verdad. Y bueno, poder sobre todo invitarlos a vivir este tiempo de cuaresma con ese espíritu humilde, ¿no? Humilde ante Dios, que es el que en definitiva hace posible también que nos acerquemos a Él y que seamos transformados por Él. Nosotros a veces en la cuaresma pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para poder cambiar y para poder prepararnos a vivir la muerte y resurrección de Cristo. Y indudablemente las tenemos que hacer, pero tiene que partir de la misma acción de Dios. Nada podríamos hacer para acercarnos a Él si verdaderamente no reconocemos cuánto estamos necesitados de Su amor, de Su presencia en nuestras vidas y si no nos dejamos también transformar, moldear por el mismo Señor, ¿no? Entonces, poner especialmente en nuestro espíritu, nuestro corazón en las manos del Señor para que Él haga de nuestras vidas en este tiempo de cuaresma ese recipiente en el cual podamos dejarnos llenar por Su amor. Excelente, estamos hablando con el Padre Pedro, Padre Pedro Secretario Ajuto de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y de verdad, cuánto uno conoce de toda nuestra iglesia y cómo van trabajando en otros países a nivel del sínodo y a nivel también de la evangelización. Gracias por tu sintonía y quédate ahí que tenemos mucho más. En este es tu espacio, pastores, como lo hablas. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos en el Episcopado, hermanos y hermanas todas, acabamos de escuchar esta lectura del Evangelio y se dice allí que es cuestión también de fe y aunque parezca paradójico el camino sinodal es también cuestión de fe, fe en el Señor, en el proceso de conversión pastoral, de empeño, de empeño, de esfuerzo humano y sobre todo de este esfuerzo por también seguir las indicaciones de Pedro, el Papa, Pedro en la iglesia, en el tiempo. Pues bien, estimados hermanos y hermanas, la iglesia en cuanto pueblo de Dios debe ser, como ya hemos hablado al inicio, una iglesia sinodal, caminando juntos todos, todas. ¿Para qué? Para anunciar y testimoniar el Evangelio. También decíamos que iglesia sinodal es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es fácil ponerlo en práctica, como bien sabemos todos. Además, la sinodalidad le corresponde a toda la iglesia y a todos, a todas en la iglesia. Por eso, todos los bautizados son compañeros de camino. Todos los bautizados, compañeros de camino. San Juan Crisóstomo decía que la iglesia y sínodo son sinónimos, porque la iglesia no es otra cosa que el caminar juntos de la grey de Dios por los caminos de la historia que busca el encuentro de Cristo el Señor. Y en esta iglesia sinodal, nadie está por encima de los otros. Y quien ejerce las funciones de gobierno, debe tener presente que el más grande es el más pequeño. Y quien gobierna, debe hacerlo como el que sirve, como nos lo enseña el Evangelio repetidas veces y el Papa Francisco también no se cansa de insistir. Pero sinodalidad no es un mero procedimiento operativo, sino la específica forma de vivir y obrar modus vivendi et operandi de la iglesia como pueblo de Dios, como santo pueblo de Dios en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente en la misión evangelizadora. El mundo en el que vivimos y el que estamos llamados a amar y servir, no estamos en otro lugar. En esa parte de la historia, en este contexto en el que vivimos y estamos, nos toca amar y servir. Amar y servir al mundo y a la sociedad también en sus contradicciones. Y exige de la iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad, como dice el Papa Francisco, es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Vale la pregunta, ¿dónde se ha fundado la tradición sinodal y conciliar de la iglesia? Y nos vamos a los hechos de los apóstoles. El concilio de Jerusalén manifestó ya la vida sinodal desde los orígenes cristianos. Y todos sabemos que frente a un desafío pastoral y doctrinal de aquel entonces, se ejercitó el método del discernimiento comunitario de lo que hemos hablado al inaugurar esta asamblea. Discernimiento comunitario y apostólico bajo la vía del Espíritu Santo. Participaron allí apóstoles y presbíteros con toda la iglesia, bajo la luz del Espíritu Santo. En otras palabras, obispos, sacerdotes y fieles. El concilio Vaticano II proclama que la totalidad de los fieles que tienen la unción del Espíritu Santo no puede equivocarse en la fe cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Es el famoso o la famosa frase infalible, incredendo. San Pablo VI promovió la iglesia del diálogo y San Juan Pablo II la llamó a ser casa y escuela de comunión. Hoy el Papa Francisco la convoca a iniciar procesos de discernimiento, purificación y reforma. Evangelii Gaudium ha subrayado que cada uno de los bautizados, cualquiera sea su función en la iglesia, y el grado de instrucción de su fe es un agente evangelizador. El census fide impide separar rígidamente entre eclesia duchens y eclesia eclesia duchens, ya que también la grey tiene su olfato para encontrar nuevos caminos que el Señor abre a su iglesia. ¿Cómo ejercitamos la sinodalidad? Ya lo hemos explicado y ustedes también creo han recorrido el camino. El primer nivel del ejercicio de la sinodalidad se realiza en las iglesias particulares. El segundo nivel en las provincias y regiones eclesiásticas, los consejos particulares y las conferencias episcopales. En este sentido, el Papa percibe la necesidad de avanzar en una saludable descentralización para el discernimiento de su propia problemática. Sabemos todos que el último nivel es el de la iglesia universal y en eso se manifiesta la colegialidad afectiva, la cual puede volverse en algunas circunstancias efectiva, que une a los obispos entre ellos y con el Papa en el cuidado por el pueblo de Dios. Entonces, nuestra mirada debe extenderse a la humanidad. Una iglesia sinodal es como un estandarte alzado entre las naciones, en un mundo que a menudo entrega el destino de poblaciones enteras en manos codiciosas de pequeños grupos y de poder. Y esto lo vivimos, lo experimentamos, lo estamos viendo, lo estamos palpando en la realidad del mundo universal, pero también de América Latina. Pocas personas que se apropian, se adueñan. La iglesia sinodal, por eso dice, debe ser como un estandarte alzado entre las naciones como modelo, como ejemplo de este diálogo permanente, de decisiones de discernimiento comunitario y de decisiones. Puede parecer utópico, puede parecer poético, pero es, creo, una enseñanza válida para la sociedad de hoy. En ese sentido, la iglesia también puede aportar lo que se llama a la diaconía social de la sinodalidad, ayudando a cultivar la justicia, la paz y el cuidado de la casa común a nivel local, nacional y global. No solo el aspecto caritativo solidario, también esto que acabamos de decir, cultivar la justicia, la paz, el bien común, el cuidado de la casa, de la naturaleza. Finalmente, el camino sinodal comienza escuchando al pueblo y prosigue escuchando también a los pastores. No solamente a los fieles, también hay que escuchar a los pastores. Y una iglesia sinodal es una iglesia con la conciencia de que escuchar es más que oír. Eso lo dice el Papa. Es más que oír. Es una escucha recíproca. Uno en la escucha de los otros y todos en la escucha del Espíritu de verdad para conocer lo que Espíritu dice a las iglesias. Y esto es, estimados hermanos, lo que queremos realizar esta semana. Pedir al Espíritu de Dios que nos escuchemos, pero que escuchemos al Espíritu Santo. El camino sinodal culmina en la escucha del Obispo de Roma. Otro aspecto fundamental. No solo nos escuchemos, nosotros, escuchemos también a los fieles, escuchemos a los pastores, pero también escuchemos al Obispo de Roma. llamado a pronunciarse como Padre. Un poco la palabra puede ser así, rimbombante, como Padre y Doctor. Doctor en el sentido de Maestro de todos los cristianos, como testigo supremo de la Fidistocius Ecclesiae, garante de la unidad, de la obediencia y la conformidad de la iglesia a la voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo y a la tradición viva de la iglesia. En realidad, el Papa, todos sabemos bien, es por voluntad del Señor el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de todos los fieles. Por eso creo que es la costumbre sana, viva, el hecho de que el sínodo actúe siempre con Pedro y bajo Pedro, que no es una limitación de la libertad, sino una garantía de la unidad. Por eso, estimados hermanos y hermanas, hago un paréntesis, creo que toda América Latina y el Caribe, las cinco conferencias del Episcopado Latinoamericano, inclusive la Asamblea Ecclesial, siempre, con Pedro y bajo Pedro, con el Papa y bajo el Papa, como símbolo, como garantía de unidad. Por eso, estimados hermanos y hermanas, pidamos al Espíritu Santo el don de la escucha. Escucha de Dios, como dice tantas veces el Papa Francisco, hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo, hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Finalmente, la reforma de la Iglesia exige un salto de calidad para promover una renovada praxis sinodal capaz de involucrar a todos y a cada uno y a cada uno de sus miembros. Simados hermanos, hermanas, pidamos esta gracia, pidamos esta gracia. Tenemos aquí a la Patrona, a la Virgen de las Mercedes, a la Protectora, a la Virgen Protectora, a la Altagracia, y tantos otros santos y santas en América Latina y el Caribe y de manera especial en esta región, en esta región del Caribe. Pidamos esta gracia de escuchar al pueblo de Dios, escucharnos nosotros, escuchar también a los pastores, pero también escuchar al Papa. Que así sea, estimados hermanos, y que Dios nos dé estas gracias para todos en el cariño. Gracias a todos aquellos que están trabajando, que han estado también transmitiendo. Gracias también a los multimedios Vida, a cada uno del personal, los productores, los técnicos que han hecho este arduo trabajo para estar conectados y colaborando y apoyando a la comunicación de la Conferencia de Episcopado Dominicano, pero también a la comunicación del Centro de Comunicación del CELAM, que están haciendo un trabajo extraordinario para los diferentes países y las diferentes conferencias. Gracias también a todos ustedes que mantienen la sintonía, que están ahí y que siempre participan de este su programa Pastores con Olor Oveja. A cada uno de los que han participado y han sido entrevistados. gracias de corazón le imparto la bendición y le invitamos a mantenerse siempre en la sintonía y participando de toda nuestra programación de Televida, el canal de la familia y también de los multimedios Vida. El Señor esté con usted y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones. ¡Gracias!